Y cuando sientas que doy de tus compras, mira, no está en nada, todo está caro, y los productos son de mala calidad. No se preocupe, tengo un mensaje, préstame atención, mira aquí llegó tu salvación. ¡Muñetazo! Hay de todo para el hogar, supermercado, ni que hablar, departamento, escolar, hay mucha ropa para variar, curiosidades para llevar, supermercado de calidad. En barras de ahorro, la cucaracha, la cucaracha, ahora puedo caminar, la gente la tiene, no la falta, estoy acá, voy a comprar.